Ya estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La doctora Flavia y yo les damos la bienvenida a esta una sesión más del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia, edición 2020. Un saludo especial a quienes nos acompañan desde Facebook Live de la cuenta del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como saben, el día de hoy tenemos en nuestro programa la discusión de la doctora Carolina Gilas sobre personalización del voto y la calidad de la representación política en América Latina durante 1990 y hasta 2018. El día de hoy nos acompañan como comentaristas Erika López Sánchez de la Universidad de Guanajuato y Beatriz Sánchez del programa de posgrado de la Facultad de Derecho. Las tres integrantes del proyecto de observatorio de reformas políticas en América Latina. Como ustedes saben, un proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la organización de los estados americanos que tiene su sede en el instituto. La dinámica ya la saben. En primer lugar, Carolina nos hará una breve exposición sobre su texto. Después vendrá la intervención de los comentaristas. En el último vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas sobre el texto que tuvimos a nuestra disposición con anticipación para el día de hoy. Sin más protocolo, le doy la palabra a la doctora Gilas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera primero agradecer a las doctoras Flaga Freidenberg y la doctora Guadalupe Salmorán por la invitación, por tener la oportunidad de contar con este espacio, compartir con ustedes unos avances de uno de los proyectos en los que estoy trabajando, y pues poder recibir sus comentarios, sus observaciones y sugerencias que estoy segura me permitirán seguir profundizando y perfeccionando esta investigación que sigue siendo un trabajo en curso. Entonces, pues me voy a permitir compartir mi pantalla para apoyarme con una presentación que he preparado para la exposición de este tema, y pues trataré obviamente de hacerlo lo más breve posible para mejor tener más espacio para recibir sus comentarios. Entonces, la investigación se trata de analizar los efectos de la personalización del voto en la calidad de la representación política en los países de América Latina. La historia abarca el periodo de 1990 a 2018 y justo en ese periodo se ha dado en nuestro continente una serie de reformas electorales y muchas de estas reformas electorales las podemos estar analizando, leyendo como una solución, una respuesta a la crisis de representación, una crisis real o una crisis percibida por la ciudadanía o por los diferentes actores políticos. Pues como ustedes saben y pueden consultar con las bases de datos del Observatorio de Reformas Políticas, pues en el continente nos gusta reformar. Hay una muy importante, muy fuerte tendencia, tendencia reformista, muy recurrente, especialmente en algunos de los países. Y lo que podemos observar analizando estas reformas es que precisamente muchas de ellas pretenden responder o pretenden mitigar esa percepción de la crisis de representación, es decir, que los partidos políticos fallan, que los congresos, los representantes no responden de manera adecuada a las necesidades, o sea, las expectativas de la ciudadanía, que hay un distanciamiento, una desvinculación entre los votantes, quienes pues tienen poca influencia o logran poca respuesta efectiva por parte de quienes se supone deben representarlos. Entonces, muchas de las reformas pretenden mitigar esas percepciones y en particular lo pretenden hacer a través de la incorporación de diferentes mecanismos que permiten incrementar la influencia que las y los votantes pueden tener sobre la definición de los representantes, es decir, no solamente sobre qué partido, qué opción política van a gobernar, sino quiénes en particular, qué personas en específico, van a alcanzar los diferentes puestos de elección popular de representación. Y lo que se espera es que con estos cambios se logre modificar el comportamiento legislativo y partidista y una dinámica que permita esa mayor representatividad, una mejor respuesta a lo que la ciudadanía espera y demanda. Entonces, con esa idea principalmente, lo que se propone en este paper es tratar de hacer una primera incursión para tratar de revisar si realmente podemos encontrar este tipo de relación de efectos entre las modificaciones a la manera en que se eligen los representantes y la satisfacción o la mayor respuesta a las demandas ciudadanas. Entonces, primero tenemos que partir de una discusión teórica, una definición de qué vamos a entender por la personalización del voto. Y aquí lo propongo entender en una perspectiva amplia que abarca todo tipo de modificaciones que pretenden crear condiciones que conducen o que fomentan esa dinámica en la que la ciudadanía decide su voto, elige a los representantes con base en sus características, en las características de las candidaturas, más que por cuestiones ideológicas o de cercanía partidista. Entonces, nos estaríamos refiriendo aquí a la existencia de diferentes tipos de reglas electorales que pueden ser básicamente respecto a la fórmula de la votación o la estructura del voto que incentivan justo esa decisión con base en las características personales de quienes ostentan las candidaturas. Y aquí entre las fórmulas o la estructura del voto que justo contribuye a la personalización podríamos encontrar las listas cerradas no bloqueadas, listas abiertas y voto preferente. Y en cuanto a la fórmula electoral, los sistemas de mayoría relativa y también los sistemas mixtos son los que incorporan o elevan ese componente de personalización en la decisión de los electores. Ahora, hay una importante literatura que analiza los efectos que la personalización del voto puede tener sobre sistema electoral, sistema político, sistema de partidos. Y básicamente en esa literatura podemos encontrar tanto como resultados positivos como negativos de ese fenómeno entre los positivos, que son esas grandes expectativas que genera la personalización con los que se espera resolver varios de los problemas o deficiencias presentes en los sistemas electorales, en los sistemas políticos, tienen que ver con que una personalización del voto, es decir, voto en función de quién es, de qué persona ostenta la candidatura, posibilita un voto retrospectivo individualizado, es decir, un castigo, un premio que recae sobre una persona en particular, sobre la o el representante quienes hayan ejercido su función previamente. Este, se supone que encamina las lealtades de quienes ocupan los cargos públicos hacia el electorado. En esa lógica de que el futuro político, la posible reelección de uno o una representante, depende del voto ciudadano, se espera que entonces ellos, ellas empiecen o fortalecen su actuación en función de la expectativa, en función de los intereses de su electorado, de la ciudadanía, que después tendrá que votarlos o no para un nuevo periodo. Se espera también que fomente la transparencia y la rendición de cuentas, precisamente en esa lógica en la que quienes sostentan los cargos de representación van a poner un mayor énfasis en justificar sus acciones, en explicar sus acciones hacia el electorado, y al mismo tiempo donde el electorado tendría que tener un mayor interés en entender, conocer, saber qué es lo que han hecho para poder ejercer un voto retrospectivo. Se supone que con ello incentiva un mejor desempeño de las y los legisladores. Y finalmente, a través de todos los elementos, que fomente la satisfacción de los votantes con quienes son sus representantes, con sus legisladores, y también en ese sentido que eleve lo que podríamos llamar la calidad de la representación. En cuanto a los efectos negativos que describe la literatura, son bastantes y bastante importantes. Tiene que ver con, la literatura apunta a que la personalización del voto refuerza las relaciones parroquiales, es decir, hace o incentiva que quienes ocupan los escaños actúen no en interés de la nación o de la colectividad, de la ciudadanía en general, sino que lo harán más bien para satisfacer necesidades, a veces muy limitadas a corto plazo, de sus votantes, es decir, de quienes residen en los distritos, en los cuales tendrán que buscar el voto que les permita, en su caso, una reelección. También, entre los efectos negativos, está el incremento de la competencia intrapartidaria y con eso de costo de las campañas, porque las luchas por los escaños, por las nominaciones, se vuelven más duras, trasladan una parte importante de esa competencia a la etapa previa a las campañas electorales, es decir, a la parte de vida interna de los partidos políticos y con eso tiene un efecto de debilitar la disciplina partidaria, porque las y los representantes, al depender en mayor medida del electorado, no tanto ya de los líderes, de las cúpulas, de los partidos políticos quienes los van a postular, adquieren una mayor autonomía frente al partido político y también en esa lógica de buscar una mayor satisfacción de los intereses del electorado, del distrito, del que provienen, pueden tener mayores incentivos para ir en contra de la agenda del partido, de los intereses del partido a nivel nacional. Eso lleva, por supuesto, a un debilitamiento de los partidos políticos. También hay una importante cantidad de textos quienes apuntan a que la personalización del voto fomenta la corrupción precisamente al generar incentivos un tanto perversos en cuanto a la consecución de mayores recursos financieros con las que quienes ocupan los escaños pudieran financiar sus campañas, pero también para buscar esa dirección de los recursos con los que pudieran contar así a sus distritos. Y finalmente, también hay una afectación a la inclusión de mujeres y de diferentes tipos de minorías en las candidaturas en todo tipo de esquemas del voto personalizado, personalizado, de personalización del voto. Si revisamos las reformas que se han dado en nuestro continente de 1990 a 2018, vamos a encontrar que 18 reformas modificaron los mecanismos de votación. Nueve de ellas precisamente lo han hecho así a una mayor personalización del voto, que son en los casos de voto preferente adoptado en Brasil, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú, este voto cruzado en El Salvador y las listas abiertas en Chile y Honduras. Este año, el año anterior, hubo también otras reformas en sentido contrario, pero como aquí nos estamos centrando en el periodo 90-2018, no estoy mirando con atención esas recientes reformas, esas ya tendrán que ser parte de otro paper posterior, una vez que este tome ya su forma definitiva. Ahora, el otro concepto importante para este trabajo es la calidad de la representación política y esta ha sido abordada desde diferentes perspectivas por diferentes autores, pero básicamente de la revisión de la literatura lo que nos podemos dar cuenta es que se suele analizar o se tiende a analizar con base en dos variables, dos elementos, la congruencia ideológica y la responsabilidad. ¿A qué se refieren esas dos variables? La congruencia ideológica de lo que habla es de la distancia, cercanía más bien, que debería existir, entre las posturas de los representantes y representados, es decir, opiniones, posiciones sobre diferentes problemas, diferentes asuntos de políticas públicas, entre los legisladores y el electorado deberían ser lo más cercanos posible para hablar de una representación de calidad. Por supuesto, se aceptan, se admiten desviaciones de esa cercanía, sin embargo, a lo que nos también apunta la literatura es que esas desviaciones o las distancias que se pueden presentar derivadas de diferentes complejidades de la vida política, no deben ser cotidianas, es decir, deben ser una excepción más que una regla. Y, por supuesto, la gran pregunta es cómo medir esa congruencia ideológica. Lo idóneo sería poder hacer un marcaje legislador por legislador, legisladora por legisladora de todos los países de América Latina en el periodo observado. Eso es bastante difícil, para después compararlo con las posiciones del electorado. Así que, ante la no disponibilidad de los datos, la dificultad de elaborar una base con esas características, por lo que se ha optado en este paper es por utilizar el índice de congruencia que es parte del barómetro de la democracia, que tiene una gran ventaja, que tiene datos estandarizados para todo ese periodo, para todos los casos de los países de América Latina. Y lo que mide son la cercanía precisamente de las posturas entre los votantes y los representantes entendidos como o medidos a través de las posturas políticas de los partidos políticos por los cuales están postulados o por los cuales son militantes o integrantes. Y ahí, si bien podría cuestionarse que la cercanía o la postura ideológica del partido no expresa con exactitud la postura ideológica de una o un legislador en particular, se parte de la idea de que deben ser lo suficientemente similares porque si no lo fueran, pues difícilmente sería difícil asumir que las personas busquen postularse, busquen acceder al poder a través de partidos políticos con los cuales no tienen afinidad o vinculación en términos ideológicos. Entonces, si bien no es una relación perfecta, es razonablemente cercana para poder apreciar la existencia de la congruencia ideológica. Por otro lado, la otra variable que se toma para analizar la calidad de la representación es la responsabilidad. Y aquí la responsabilidad se entiende como el grado en que quienes se representan actúan en nombre de sus representados y realizan sus intereses a través de las decisiones que toman, pretenden realizar los intereses de quienes están representando. Aquí estoy, se está tomando cuatro indicadores para analizar ese grado de responsabilidad, asumiendo que legisladores responsables van a incrementar la confianza que tiene la ciudadanía en los propios representantes, en los partidos políticos, va a incrementar la satisfacción ciudadana con la democracia y finalmente también lo que sea, una de las cosas que se espera de los representantes es que sean honestos en el ejercicio de su cargo. Entonces, también se esperaría notar una disminución de la percepción de la corrupción en la política nacional. Entonces, en esa parte de la responsabilidad se están utilizando datos del latinobarómetro y también de la transparencia internacional del Corruption Perception Index. Cuando utilizamos o analizamos los datos obtenidos, vamos a poder darnos cuenta en primer lugar que la congruencia ideológica entre la ciudadanía y los representantes antes y después de las reformas que personalizan el voto no tiene una relación, un impacto claro. De hecho, como pueden observar en esta gráfica, las bolitas azules es la congruencia posterior a las reformas. Las bolitas verdes, verde agua, es congruencia posterior a la reforma. Podemos observar entonces que en la mayoría de los casos observamos una disminución de la congruencia después de la reforma y son menos los casos quienes logran solo un caso de hecho logra mejorar la congruencia después de la reforma y en algunos casos realmente la diferencia no es significativa. Entonces, aquí a golpe de vista nos podemos dar cuenta de que la personalización del voto no fomenta la cercanía o la congruencia ideológica entre quienes representan y quienes son representados. Aquí comparando los países que tienen o que han pasado por esas reformas hacia la personalización frente a quienes tienen el voto que dominó partidista, podemos darnos cuenta que la dispersión entre los países con voto personalizado es muy alta lo que definitivamente no apunta a una mejora o una mayor consistencia o una mayor congruencia ideológica en estos países a partir de las reformas adoptadas. En cuanto a la responsabilidad de los representantes analizada con las cuatro variables que hemos cuatro indicadores que hemos que hemos visto la satisfacción con la democracia tampoco ha mejorado en la mayoría de los casos y en los que hay alguna mejora esta realmente no es no es relevante no no hay evidencia de los datos que permitiría concluir que hay un incremento de la satisfacción con la democracia lo mismo pasa con la percepción de la corrupción que en la mayoría de los casos se mantiene en los mismos términos antes y después de las reformas que personalizan del voto entonces no no tenemos tampoco aquí evidencia de que hay alguna mejora a partir de introducción de este tipo de mecanismos situación similar con la confianza en el legislativo que incluso llega a bajar quizá a raíz de las percepciones de una mayor falta de disciplina partidista de una mayor este como una especie de mayor caos en el comportamiento de quienes sostentan los cargos legislativos y de los partidos políticos confianza en los partidos tampoco se incrementa de forma significativa no hay datos concluyentes hay países que lo han mejorado hay países en las que ha empeorado precisamente después de la adopción de las reformas que pretenden personalizar el voto teniendo que ya el tiempo nos apremia analizando la relación entre esas dos variables entre la congruencia y satisfacción con la democracia no notamos tampoco ninguna relación ni una diferencia entre los partidos con voto partidista y personalizado y lo mismo ocurre para las variables restantes eso nos lleva a pensar que en primer lugar no hay evidencia que apuntaría a que la relación entre representantes y representados mejora en alguna medida en los países que han optado por la personalización del voto por el contrario la evidencia que estamos observando podría apuntar hacia ciertos peligros o efectos negativos de la personalización del voto en particular en cuanto al debilitamiento de los partidos políticos y la pérdida de eficacia de los órganos legislativos y creo que el punto más importante que creo que se desprende de este análisis es que la personalización del voto no es un remedio más allá de posibles efectos que tenga que tantos positivos que tantos negativos simplemente no es un elemento con un poder transformador de las relaciones políticas no no tiene fuerza suficiente para alterar las estructuras del sistema político y poder generar un cambio profundo un cambio real en las relaciones entre la ciudadanía y quienes la representan esas relaciones están afectadas por muchísimos elementos del sistema político y del sistema de partidos y dependen aparentemente en mucha mayor medida de otros elementos del diseño institucional de otros elementos de la vida política y partidista que el propio mecanismo de elección la personalización o del voto no tiene ese poder transformador en ese sentido creo que la investigación coincide con algunas otros trabajos que pretenden analizar la diferencia en cuanto a la satisfacción con la democracia o con la satisfacción con el trabajo de las y los legisladores en los países que tienen que se erigen por sistemas electorales de representación proporcional mayor relativa donde tampoco se ha logrado encontrar diferencias significativas entonces todo eso nos hace creo que pensar que las respuestas en cuanto a la satisfacción de la ciudadanía con los representantes en cuanto a la relación que se genera entre representantes y representados están en otros lados van más allá de la de la simple estructura del voto o la fórmula fórmula electoral entonces muchísimas gracias creo que escupen el tiempo y pues voy a dejar de compartir la pantalla para poder escuchar los comentarios que de antemano agradezco muchísimo a Erika y a Beatriz que se hayan tomado tiempo y la tarea de leerme y quedo aquí muy atenta para escucharlas muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Caro por tu exposición y este esfuerzo por estudiar el voto personalizado con otras variables importantísimas de los sistemas políticos latinoamericanos si estás lista Erika te daría la palabra a ti como primer comentarista para seguir con el señor Hola ¿qué tal? ¿me escuchan? Sí Hola bueno un gusto estar con ustedes estar aquí en el seminario y bueno contenta y agradecida de leer el documento de la doctora Carolina Gilas fue muy interesante y al respecto mis comentarios van más en el sentido de complejizar la discusión que planteas Caro como hacer una problematización mayúscula a los datos duros que estás presentando lo que leímos y la exposición que nos acaba de compartir la doctora Gilas evidencian los desaciertos repetidos que se han tenido en dicho mecanismo y que han repercutido negativamente no solo en la representación política sino también han elevado como las viejas prácticas perniciosas del clientelismo y el uso de recursos financieros ilegales entre otras cosas que detectan y esto demuestra que este tipo de candidaturas no han podido entonces resolver la insatisfacción que siente la ciudadanía por la democracia sin embargo creo que nos quedamos con ganas de poder profundizar más en los datos que se presentan y al respecto haré cinco puntualizaciones muy concretas primero la literatura nos dice que las reformas electorales usualmente buscan modificar las condiciones de la competencia al respecto sería como interesante tener reflexiones críticas sobre dichas modificaciones sobre la competencia por ejemplo cuando ésta se hace ¿a quién o a quiénes se están beneficiando? ¿para quiénes se hace? pues las candidaturas personalizadas no son categorías abstractas recaen en personas ¿quiénes las ejercen? ¿cuáles son sus historias y vínculos con la ciudadanía? parece necesario ejercer reflexiones más severas sobre el sistema electoral y no pensar que siempre sus reformas llevarán a subir los niveles de la democracia reflexionar sobre qué tipos de democracia en qué tipos de democracia se están pensando porque los sistemas electorales no son ingenuos ¿no? segundo punto en el propio paper se señala que la personalización del voto afecta negativamente las oportunidades de acceso a los cargos públicos de las mujeres yo agregaría y bueno Caro lo dijo ahora en su exposición y seguramente a otras poblaciones afines por tus propios intereses Caro de lo que trabajas creo que es interesante ahí ¿qué pasa entonces con la personalización del voto y la paridad en torno a la representación si bien no es la centralidad del paper sería interesante lanzar unas líneas reflexivas al respecto ¿no? así como dibujas cosas para pensar en las reflexiones a lo mejor quedaría por ahí tercer punto pareciera ser que la crisis de la representación que se resuelve por este mecanismo beneficia a un determinado tipo de personas dentro de los partidos políticos ¿por qué no dirigir el análisis hacia las personas en quienes recaen ese tipo de candidaturas? insisto en lo mismo saber quiénes son cómo son sus pragmatismos ¿no? cómo se conforman dónde están como sus intereses siguiente punto tú ya lo señalabas ahorita en tu exposición porque yo también me quedo con la duda si las referencias que se toman de los indicadores de estas dos encuestas están midiendo directamente lo que la ciudadanía piensa y percibe en torno a las candidaturas personalizadas ¿no? y que están llegando a los congresos ¿qué tipo de preguntas en las encuestas están dando cuenta de esta representación de esta representación ¿no? de una manera más concreta como no sé me inquietaba eso y coincidía ahorita que lo mencionabas en tu exposición y por último reflexionar en torno a que si la personalización del voto endurece la competencia electoral entonces obliga a los candidatos a enfrentarse no solamente con otros partidos sino con las propuestas que se hacen en sus propias listas como lo está señalando es decir se conforman actores altamente pragmáticos cuya lógica es maximizar las ganancias al límite entonces ¿por qué se pensaría que serían actores comprometidos con el electorado? si las circunstancias del juego les lleva a reproducir prácticas clientelares y a conseguir recursos de forma ilegal parecería ser que es parte como de la tónica ¿no? entonces también creo que mucho está haciendo esta reflexión pero también llevarla un poco en el sentido ético que puede atravesar esas esas candidaturas porque creo que se escapan el propio juego que se construye es escaparse de esos compromisos y convertirse solo en un juego de estrategia programática en el momento de la propia campaña pero después se 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 olvida serían mis comentarios muy puntuales muchísimas gracias Erika en efecto ha sido muy puntual en tus comentarios y se les agradece muchísimo ahora si estás lista Beatriz te daría la palabra para tus comentarios hola muy buenas tardes a todos todas si me escuchan bien pues nada primero que nada espero que que se encuentren muy bien todos que estén teniendo un gran inicio de semestre que ponen unas condiciones atípicas pero pero bien comienzo agradeciendo a la doctora Flavia Freidenberg y a la doctora Guadalupe Salmorán por por la oportunidad y la consideración que me brindan de participar en este evento y de poder comentar el tan atinado trabajo de investigación de la doctora Carolina Gilas también voy a voy a tratar de ser muy muy puntual en los en los comentarios primero pues resaltar las fortalezas de la investigación me parece que la estructura metodológica del texto es muy acertada maneja con mucha claridad cada apartado y eso hace muy sencillo pues poder abordar el análisis me parece que el objetivo de medir la calidad de la representación política a través de la personalización del voto es un ejercicio muy interesante y resulta un gran aporte para poder determinar si es o no un factor para mejorar la representación política junto con algunos otros factores que el propio paper expone tengo comentarios muy puntuales respecto a la relación entre variables y resultados esperados a mí en lo personal no me quedó muy claro la relación respecto del plantamiento es decir si la personalización del voto incide o no en la representación política o tiene que ver con otros factores como el comportamiento legislativo o la corrupción y bueno evidentemente se hace un hallazgo interesante aquí al advertir que el voto personalizado pues juega un papel con otros factores algo que me parece relevante de destacar es que la personalización del voto podría tener una mayor contundencia por así decirlo si en todos los países hubiera reelección legislativa pues de esta forma de manera más directa se premiaría o se castigaría a los candidatos más que al propio partido político por su buen o mal desempeño en este sentido algunos sistemas electorales me parece que carecen de incentivos en ese en ese punto para potenciar el voto personalizado y que haya una mayor congruencia ideológica y de y de responsabilidad también ahí me parece que esperar que haya una congruencia ideológica por parte de un legislador ya electo es complicado pues una vez electo el legislador puede o no ser sensible a las demandas del electorado y me parece que mucho va a depender de que tenga incentivos para para hacerlo en este caso específico el tema de la de la reelección en México por ejemplo recién en las en las próximas elecciones vamos a tener esa 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 cuestión en relación con la tabla uno también me me parece importante que se profundizara en la explicación de por qué si el nivel de congruencia es alto en algunos países la confianza en los partidos por el contrario es más baja también bueno me parece que esto ya lo mencionó la doctora Erika López pero me parece importante mencionar que la doctora Carolina Gilas comenta en el paper que el voto personalizado afecta de manera negativa la participación de las mujeres esencialmente en contextos tradicionalistas a mí me parece que es importante señalar cuáles son otros contextos que no son tan tradicionalistas en los que también afecta afectaría negativamente el voto personalizado y bueno finalmente me parece importante decir que el voto personalizado o más bien sería apuntar que hay que profundizar en que el voto personalizado no permite disociar ni para bien ni para mal a un candidato de un partido político porque finalmente si no se tiene confianza en este aunque el candidato tenga muy buena reputación se termina votando por el partido político y me parece que termina siendo afectado el candidato por un partido cuya credibilidad está está endeble felicitar a la doctora Carolina Gilas por el trabajo y por permitirme analizarlo junto con usted doctora muchas gracias y gracias a todos por su atención muchas gracias Beatriz caro si te parece quisiera reaccionar a estas a los comentarios que te han hecho las compañeras mientras les pediría que si quieren participar en la ronda de preguntas y respuestas por favor lo vayan anotando en el chat de modo que podamos tener un orden tentativo antes de iniciar esa ronda caro por favor muchísimas gracias muchas gracias de todo corazón Erika Beatriz por leerme por sus comentarios me van a dejar pensando en varias cosas y trataré como de reaccionar de las primeras ideas a lo que me están comentando ambas para ir en orden a lo que se refería mucho Erika en cuanto el beneficio de quien se cambian las reglas ahí creo que comparto yo la visión un tanto quizás cínica sobre las reformas electorales que creo que a final de cuentas siempre pretenden beneficiar más bien siempre los partidos políticos creo que pretenden introducir modificaciones en las reglas en la medida en que esto les permite mantenerse en los que les permite mantenerse dentro de la competencia incrementar o mantener sus posibilidades de seguir en el juego por el poder si no necesariamente las reformas les permiten directamente incrementar sus posibilidades de una victoria electoral inmediata al menos lo que pretenden hacer es evitar ser dejados fuera y rechazados en ese sentido por electorado por las modificaciones que se pueden hacer en el sistema político creo que es en gran sentido un poco la idea que en México luego conocemos como gatopardismo cómo cambiar las cosas para que no cambien las cosas para que yo siga con esa capacidad de ejercicio de competencia por el poder creo que en el caso mexicano por ejemplo un gran ejemplo son las candidaturas independientes cómo abrir pero ponerle tantos candados para que nada se abra en realidad en hechos más allá del debate de los positivos negativos y funcionamiento de las candidaturas independientes y de quienes tendrían que ser independientes que son ya otros temas y otros debates que están allá entonces yo creo que creo que obedecen a eso creo que son como reacciones de los partidos a los cambios en la opinión pública en lo que piensa en lo que exige la ciudadanía o a veces son incluso cambios como anticipados para tratar de prevenir las posibles sacudidas que se pueden dar dentro del sistema político en cuanto al tema de la paridad de las mujeres que ambas señalaron en realidad pues en efecto eso no es objetivo del paper no era objetivo ir por aquel lado por analizar la calidad de la representación en relación con por ejemplo intereses de las mujeres que es otro tema que también estoy tratando de trabajar pero digamos con otras lógicas y con otras preguntas y aquí quería verlo con esa otra óptica entonces la verdad sobre paridad sobre mujeres minorías no hago más que retomar lo que ya dice la literatura sobre este tema en particular en un sentido similar yo no tengo personalmente posiciones o expectativas de que la personalización del voto mejore algo todo lo contrario soy bastante escéptica entonces todas esas referencias que hay en el paper son más bien la recopilación o la discusión de lo que dice la literatura porque en la literatura si la analizamos hay para los dos lados y justo si lo analizamos de forma comparada incluso en la tablita que tuvimos por ahí en la presentación son opuestos hay investigaciones algunas teóricas otras empíricas que pretenden o que evidencian que la corrupción incrementa hay otras que evidencian que hay una relación de mayor cercanía con el electorado entonces en ese sentido vamos a poder encontrar en la literatura explicaciones completamente disímbolas y en ese sentido yo creo que lo que se está observando en América Latina más bien contribuye a reforzar la parte crítica de esa literatura respecto a la personalización del voto o sea que lo que podemos encontrar más bien apunta a los efectos negativos no a los efectos positivos que creo que finalmente dependen de muchos contextos y es precisamente esa creo que conclusión más importante de que la mera fórmula o la estructura del voto no cambian las relaciones o sea esas dependen de cómo es el sistema de partido de cómo tradicionalmente históricamente se han dado las relaciones qué tan fuertes son las estructuras clientelares también seguramente tendrá alguna relación con el con la calidad de la democracia si la quisiéramos llamar o con la antigüedad de la democracia en un país dado entonces creo que ahí hay muchas otras precisamente reglas que apuntan o que determinan cómo se van a estar dando esas relaciones y que las meras reformas relacionadas con la estructura del voto con la personalización no son suficientes para cambiar algo para articular o lograr unas nuevas dinámicas así que me quedo aquí con todos los comentarios trataré de darle otra lectura más al paper como tratando de fortalecer los puntos que me dicen que no quedan claros que no se leen con suficiente profundidad y pues aquí me someto porque ya he visto que hay varias manos levantadas así que este mejor mejor se del micrófono para tratar de aprovecharme lo más que pueda de comentarios de todos ustedes así que de nueva cuenta muchísimas gracias Erika y Patriz y de antemano a todos quienes ya están levantando mano aquí en en este zoom así que muchas gracias gracias claro pues sí tenemos ya en la lista voy a decir los nombres en el orden que han ido apareciendo tenemos a Camilo Saavedra Ricardo Tapia a Fabián Acuña Karen Estrada a la propia Flavia Freidenberg y una pregunta que nos llegó desde Facebook en ese orden iré dando la palabra por favor Camilo muchas gracias Guadalupe me escuchan verdad bueno pues yo quisiera rápidamente felicitar a Flavia y a Guadalupe porque si no estoy mal estamos como cumpliendo un año con el seminario por estas fechas entonces pues me siento muy contento porque me hayan invitado por formar parte del seminario y sobre todo por su permanencia creo que es un gran espacio también quiero felicitar a la doctora Gilas porque me gustó muchísimo muchísimo su texto me parece que profundiza en esta digamos en esta gran preocupación que tiene su trabajo por ver cómo funciona la representación y creo que pues nos siempre que la leemos nos damos cuenta que es una extraordinaria académica para para saber cómo funciona tanto en temas relacionados con las mujeres como en este caso con las reglas electorales me gusta también mucho y lo dice al principio que considera la relación entre representación política y reformas electorales una relación esencialmente endógena que creo que esto lo hemos discutido en otros espacios con el texto mío con el texto de Flavia etcétera que es o sea lo que ella quiere ver es en este caso no es tanto o sea dice a ver hay un problema en la representación que estimula reformas pero esto no es el problema que quieres resolver sino en realidad es qué pasa con la representación una vez que se hacen las reformas específicamente las de permisión del voto yo creo que la premisa digamos teórica de la que parte el trabajo y que creo que esto ya lo dijeron las colegas que me antecedieron es una hipótesis problemática ¿por qué? porque los autores son los actores son autointeresados etcétera etcétera digo creo que poner la discusión o digamos envolver el problema de investigación pues esas reformas se hacen para responder a la crisis de la representación y en todo caso revertirla es una hipótesis más que digamos una afirmación que podamos hacer con toda contundencia y ya lo dijeron bien ¿por qué cambiarán el status quo un status quo que les beneficia? o sea eso creo que no hay una explicación ahí pero también sé que ese no es el sentido del trabajo principal solo es una primera cosa luego una de las cosas que no logro ver y tiene que ver con esto es cuál es la propuesta teórica y los mecanismos causales que está tratando de encontrar el trabajo porque una de las cosas que quiere ver es o yo quiero ver si cuáles son las consecuencias que producen en la calidad de la representación la personalización del voto y ahí es donde no veo y donde yo creo que hace falta digamos darle una segunda vuelta al tornillo para pensar ¿por qué en todo caso esperarías que fueran positivas o negativos los efectos en la calidad de la representación de estas cosas de la personalización del voto o sea como que creo que tú nos dices ah miren en la literatura hay una gran discusión entonces yo voy a ver qué pasa pero no creo que no queda claro qué es cuál es lo que Carolina quiere decir luego hay otro problema que ya tú misma reconociste caro y creo que te lo dijeron también que es el tema de cómo se operar y realiza la representación o sea nos dices pues es un indicador imperfecto pero es lo que hay y yo creo que aunque sea lo que hay no necesariamente mide lo que tú quieres medir o sea sobre todo el indicador del barómetro creo que eso es problemático porque justamente está pensado en organizaciones políticas y no en personas entonces y ahí habría que darle una segunda vuelta a decir ¿por qué esperaríamos que con este indicador que está pensado en organizaciones vamos a medir una cuestión de personas en fin y en todo caso habría que también ponerlo en la teoría ya voy a acabar luego me parece que el ejercicio ya digamos como de comprobación o de verificación empírica es digamos es podría hay muchas alternativas para decirlo así en las que podrían robustecerse ¿por qué? porque hasta ahora lo que tenemos son como tres o cuatro digamos indicadores de calidad de representación que los estamos básicamente midiendo o los estamos contrastando con si hicieron o no hicieron reformas de personalización del voto entiendo yo que es sobre todo una variable dicotómica yo creo que dado que tienes los datos y dado que entiendo que más o menos están estructuradas las digamos la base de datos que tendrías en año país podrías hacer una serie de cosas digamos bastante interesantes y relativamente sencillas como un modelo de estos tipos que se llaman diferencias indiferencias ¿no? que son por ejemplo para tratar de medir tener un grupo de control y un grupo al que le aplicas digamos una medicina así como una especie de modelo de estos epidemiológicos para ver si se comportan de manera diferente de alguna manera creo que una de las gráficas que nos muestras intenta hacer eso pero así como está digamos con esta forma digamos descriptiva de ver que hay o no hay si hay o no hay relación entre esta variable y las variables digamos dependientes que serían estos indicadores de calidad de la representación pues no sabemos el peso de variables omitidas ni si tienes algún tipo de control etcétera entonces yo creo que para eventualmente saber si efectivamente se comportan diferente los países que han hecho personalización de los que no habría que hacer digamos una segunda vuelta una segunda revisión a los datos para poder tener mayor claridad sobre cuáles son los controles que estás tomando en cuenta y ver qué variables omitidas habría ya te mencionaron algunas las colegas reelección reelección es personalización o no es personalización y así y luego yo creo que también en una de esas te sirve adicionalmente algunos de los índices de los índices grandotes o de los índices más chiquitos que tiene BIDEM porque tiene algunos de democracia incluyente etcétera etcétera y en una de esas te sirven digamos como complemento de los que ya estás utilizando como pues variable dependiente para ver la calidad de la representación es todo gracias gracias Camilo sus comentarios súper pertinentes siempre lo único les voy a pedir que sean un poco más concisos para que podamos darle la palabra a todos ahora tengo a Ricardo Tapia Ricardo por favor muchas gracias doctora Samerón este gracias por la por la invitación no sé si escuche bien ahí espero que sí excelente bueno yo me sumo a la felicitación me pareció un excelente trabajo me pareció que realmente abonaba a un tema que se está discutiendo mucho y en esta idea del multireformismo que tenemos en América Latina pues creo que siempre es pertinente analizar qué tanto está ayudando a solucionar algunos de los problemas en este caso el de la desconfianza yo tengo cuatro comentarios muy puntuales el primero justamente ya lo ya salió a relucir me interesa porque se menciona solamente en una ocasión que la reelección tiene un papel en este sentido se reconoce la importancia que pueden tener las candidaturas independientes en el proceso de entiendo que se reconoce que hay muchas variables que pueden tener capacidad poder explicativo que pueden quedar fuera del análisis sin embargo tan solo considerar qué países son los que pueden tener esta diferencia de promedios esta es una diferencia en función de esas características creo que pudiese abonar mucho o sea concentrarnos no sé en los que permiten la reelección legislativa consecutiva versus aquellos que en los que no quizá pudiese abonar como un punto para tener como un elemento adicional de comparación o ver cuáles si los promedios entre los que permiten candidaturas independientes versus los que no quizá eso nos pudiera dar algún plus no para tomarlos como un indicador sino simplemente como variable de control para ver si eso nos puede apuntar en algún sentido segundo yo entiendo que es sumamente complicado porque estamos hablando que desde 1990 hasta 2018 es un abanico amplísimo pero quizá si el interés a fin de cuentas es evaluar la confianza de los ciudadanos de la ciudadanía en sus representantes y se está tomando como un factor importante el voto retrospectivo quizá valdría la pena evaluar qué tanto una vez que se introducen estas reformas los partidos en el gobierno logran refrendarse a sí mismos esto es si están siendo mal percibidos pues bueno están siendo sancionados y está ganando la oposición o los partidos en el gobierno introducen esta reforma y entonces obtienen una valoración suficiente que les permite continuar en el cargo entonces creo que considerar como cuál está siendo el resultado dentro de los procesos electorales nos permitiría tener un dato adicional para tener un indicador de cómo lo esté evaluando la ciudadanía y justo en ese tercer punto digo yo no soy especialista que hay quienes saben mucho más que yo en el respecto a cómo construir indicadores para evaluar temas pero viendo que justo lo que comentó doctora Gilas durante la presentación acerca de que no había no se observaban como cambios significativos respecto al criterio de confianza ciudadana en los representantes quizás se pudiese ponderar dicho cambio no en el porcentaje en sí mismo sino ponderar respecto al cambio que tanto cambió respecto a lo que cambió otra variable por ejemplo la confianza ciudadana en los partidos políticos pudiésemos ver y ahí sí meter una ponderación de qué tantos están considerando o no si resulta que la confianza en los representantes cayó 10% pero la confianza en los partidos cayó 30% bueno entonces ahí podemos hablar de que no fue una caída equivalente si la caída fue de 5% y 6% es una caída similar en la confianza entonces podemos asumir que fue una vía sistémica supongo yo entonces creo que quizá valdría la pena considerar de qué manera se pudiese como atenuar eso para tener un mayor ponderado y por último a mí me encantan este tipo de ejercicios porque siempre retomo como muchos elementos para mi trabajo y demás en el caso particular de eso cuando estuve revisando su paper encontré que por ejemplo a pesar de que mencioné el trabajo de Pitkin entre otros varios el Pitkin no viene en la bibliografía final no sé de qué pasó que faltó incluirlo en la referencia entonces ahí nada más como comentario y pues bueno yo sumarme a las felicitaciones la verdad que me encantó mucho su trabajo lo estoy como retomando y con la debida con el debido ejercicio obviamente estoy citando lo que tenga que citar en mi propia tesis entonces pues bueno muchísimas gracias gracias a ti Ricardo ahora es el turno de Fabián Acuña Fabián por favor bueno muchas gracias no prometo ser tan breve porque tengo varias anotaciones pero si algo pasa con tu audio no será que le puedas subir un poquito ahí me escuchas mejor un poco leve mejor acá ese entonces me tocó quitar el el mano libre bueno no sé si alcanza a ser rápido pero bueno lo primero es felicitación por el paper por varias razones una amplia revisión de la literatura sin sesgo que creo que es bien interesante que tú pones los los argumentos a favor y los argumentos en contra porque generalmente como ya también lo analiza el texto muchas veces nos vamos hacia los argumentos en contra y como que no vemos que pueden haber otros digamos como otras sugerencias a favor de la personalización una excelente metodología argumentativa porque miras además de las reformas las reformas que favorecen partidización o personalización analizas los indicadores de antes y después de la reforma que creo que eso es eso es bien interesante y pero lo principal que atacan lugares comunes en un nivel bastante abstracto ¿sí? y los lugares comunes me refiero a que cuando se generaron esas reformas muchas veces se atenían a argumentos en que la personalización iba a a conectar más a la ciudadanía con la democracia y bueno acá el paper creo que nos ayuda de alguna manera a atacar esos grandes lugares comunes para ver si sí afectó eso que nos prometían ¿sí? y bueno la respuesta y la conclusión es que sí pero no tanto o no es concluyente pero de alguna pero hay alguna evidencia ah perdón alguna evidencia pero la personalización no propiamente afecta la calidad de la democracia que es lo que tú tú mencionas y ahora las observaciones es que tomas para la personalización listas fórmulas como como mecanismos de reforma pero mi mi sugerencia es que estas atienden únicamente a los partidos a avaluar estas reformas en los partidos porque a mí pues un poco retomando lo que dice Ricardo no encontré que hubo una reforma importante para pensar la personalización y esta afectación en las candidaturas era las candidaturas independientes ¿sí? que esto también claro no afecta a los partidos las listas es que me enredé creo que que quedarnos solo con listas y fórmulas afecta el análisis para el partido pero nos deja de lado otro otro factor de personalización muy importante que son las candidaturas independientes Beatriz hablaba de los incentivos a la reelección que creo que es bien interesante ya ahorita más adelante retomo esto pero no hay una diferenciación entre la elección del ejecutivo y del legislativo ¿por qué? porque las dos afectan de alguna manera la calidad de la democracia ¿sí? entonces parece que solo o únicamente aplicamos al legislativo ¿sí? pero el ejecutivo está generando como mayores dinamismos en términos de personalización creería yo yo creo que es prematuro preguntar por la representación de las mujeres porque porque creo que de tu texto vamos a tener insumos pero asumo que ese es un segundo capítulo después de esto precisamente porque como yo lo veo atiende a preguntas mucho más abstractas en general y después de eso podremos dar cuenta de qué pasa con la representación de las mujeres las minorías étnicas etcétera pero por separado pero creo que hacia allá no iba dirigido el análisis y termino con esto es que me interesó mucho tu tu ponencia y la leo también como Ricardo para mi tesis porque en mi tesis estoy encontrando estudios de caso que me sorprendieron porque yo también tenía un análisis negativo de la personalización pero he encontrado creo que los números grandes no nos van a dar eso pero sí estudios de caso en donde nos muestran evidencia que es a partir de esos procesos de personalización en donde como que diseños institucionales que favorecen la personalización sumados a la posibilidad o no de reelección es una forma de obligar de alguna manera a los candidatos o a los políticos para para cumplir lo que prometieron aún en contra y yéndose en contra de lo que sus mismos partidos que los avalaron votarían en mi caso es las consultas mineras y encuentro que muchas veces fue a partir de de esos mecanismos que la gente pudo obligar a los a los políticos a que a que recogieran las peticiones de la de de las comunidades en contra de lo de la orden directa desde arriba de sus partidos termino con eso gracias Fabián les recuerdo hay que ser un poco más concisos para poder dar la participación a todos ahora tengo apuntada a Karen Estrada Karen por favor el micrófono es tuyo concisa por favor bueno muchas gracias bueno agradecerles el espacio para la pregunta y también comentar y felicitar a la doctora Aguila por este trabajo que creo que es sumamente pertinente en estos tiempos bueno voy a ser voy a ser prometo ser concisa a mí me interesa mucho yo veo el tema bueno la forma y la metodología así como está así como lo dicen otros colegas de una forma más abstracta y lo que dice la literatura como dice la doctora Aguila si me parece es sumamente pertinente como un punto de partida para bastantes aristas que tiene el tema de la representación en el caso yo me quiero enfocar un poco en el caso del comentario de uno de los comentarios que hizo la doctora Erika López que me parece a mí me gustaría mucho que se pudiera enfocar el tema de estudiar el tipo de personas a las que se dirigen las candidaturas realmente no sería de revisar el índice de congruencia del latinobarómetro que usted ha sugerido sin embargo a mí me parece muy pertinente porque pasa mucho en El Salvador desde el momento en que se abrieron las listas en que la dinámica de los partidos políticos que tienen mayor tradición han sufrido un grande gaste entonces dentro de los mismos partidos se resaltan ciertas personas que no necesariamente son los que tienen esa tradición partidaria entonces sucede que son estas personas las que de repente son voceros de determinado tema de coyuntura y también son quienes se les cubre mayormente para meter ciertas piezas de correspondencia entonces pudiera ser que una forma de medir ese proceso de personalización del voto incluso dentro de estos partidos es estudiar cuántas piezas de correspondencia ejerce determinado candidato el tipo de piezas de propuestas si son congruentes con la ideología partidaria y si coincide con el tiempo de elecciones o sea qué tanto aumenta el número de estas piezas y en qué tiempo se realizan sé que es una sería una labor bastante extendida pero pudiera ser una arista que pudiera darse continuación ¿verdad? entonces solamente gracias muchas gracias Karen Flavia es tu turno cinco puntos intento hacerlo más concisa posible la busco a Caro como siempre Caro yo soy tu fan a mí me encanta todo lo que haces y leí el paper una nueva vez porque ya lo había leído antes y de leerlo una nueva vez me surgen estas dudas que por favor quiero que tomes como sugerencias como ideas como si fuera mi paper digamos de por dónde avanzarías ¿sí? punto uno yo creo que hay que incorporar las reformas al 2020 en este paper entonces hoy pregunté y me dicen que ya está actualizada la base Jimé te la pasa yo creo que hay que hacer ese esfuerzo y hay que hacer ese esfuerzo punto dos porque yo creo que sería bueno ver los argumentos y ahí pedí a Ecuador que si me podían pasar la ley de reforma de Ecuador ver los argumentos que utilizaron un poco para ampliar la discusión teórica cuando reformaron a favor de incorporar el voto personalizado en los países y también utilizar verlas cuando estamos en la etapa de la contrarreforma cuáles son los argumentos que están usando yo creo yo creo que esto mejoraría no digo que esté mal ni mucho menos digo mejoraría en el sentido que enriquecería la discusión teórica tener los argumentos que los tomadores de decisiones usan cuando creen en el voto personalizado punto tres yo creo que hay dos papers y acuérdate que es una idea un paper yo creo que el paper va muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien sobre voto personalizado y sus efectos sobre y llega un momento que creo que es como en la página yo creo que es el epígrafe cinco cinco cuando me cambias la variable dependiente o por lo menos me cambias el orden que me la presentas claro tengo que reconocer que yo siempre fui un poco estoy buscándolo acá en el punto cinco creo que todo lo que me presentas de la congruencia a mí me marea porque en realidad los datos que tú presentas ahí pero puede ser mi lectura quizás seguro que tú lo tienes resuelto en tu cabeza pero yo no lo veo aquí en el texto entonces puede ser que yo no lo vea pero tú vienes y me saltas no me pone los datos que justifican las afirmaciones que tú dices aquí de que el voto personalizado no genera efectos sobre la representación o no genera efectos positivos de la representación y me cuentas un montón de datos sobre la congruencia es más en la tabla dos no me aparece la operacionalización del voto personalizado solo me aparecen los indicadores claro yo es que soy como un poco ya sé talibana y me gustan toda la variable bien explicada y tal sé que esa tabla solamente la pones para poner las dimensiones de la representación yo usaría esa tabla para poner todos los elementos que vas a incorporar en tu análisis incluyendo la operacionalización del voto personalizado porque yo no la encontré y aquí voy a mi comentario número 4 creo que estamos ante la oportunidad única de operacionalizar no como un dicotómico el voto personalizado bueno quizás sí quizás es un dicotómico pero yo creo que hay diferentes modalidades de voto personalizado no es lo mismo la lista abierta de Brasil que la lista o entre listas que tenía Ecuador porque Ecuador permitía la lista cerrada y al mismo tiempo permitía el voto personalizado entonces ya sea que lo plantees como dicotómico o que pensemos en una clasificación de votos personalizados que yo te animaría a pensar más hacia ahí ¿sí? me tienes que de hacer más explícita la operacionalización de esa variable porque no la veo o sea tú la cuentas la describes sobre la base de datos pero el salto entre eso y tu análisis ahí no la veo cuando te vas a la parte 5 ¿sí? yo creo que el trabajo de Schmitt que tú pones en la literatura de Perú te puede ayudar un poco más a reforzar estos efectos nocivos y en la parte en la página 18 cuando tú dices hay unos casos donde se evidencia los efectos negativos yo diría aguas porque no es lo mismo esos cuatro países tú señalas Panamá República Dominicana y Perú yo creo que los casos donde fue muy claro el efecto nocivo del voto personalizado sobre el sistema de partidos Perú y Ecuador y ahí no está Ecuador porque si vos te das cuenta los datos nuestros de 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 congruencia del sistema de partidos para República Dominicana en territorio y poder muestran que aunque había voto personalizado el voto sigue siendo partidista en el caso de Dominicana ¿sí? entonces ahí no se vería ese efecto que tú sí ves en Ecuador o Perú que destrozaron el sistema de partidos y finalmente yo creo que esto que te dice Camilo de ir a ver a BIDEM en BIDEM posiblemente haya un indicador de personalización yo no lo sé y si no hay que ir a mirar la base de datos de Scartassini del BID la que sale en las políticas de las políticas ahí ellos operacionalizan y construyen bases para un montón de variables intuyo yo no tengo el libro aquí está encerrado en el despacho jurídicas pero si encontramos el libro o alguien lo puede mirar yo creo que ahí había un índice para medir personalización que reforzaría mucho más las pistas que tú estás planteando ¿no? y yo creo que bueno si me permití ser talibana yo no me centraría tanto en lo de la congruencia y sí en encontrar indicadores más concretos que midan el efecto de esa relación que tú muy bien señalas que no es amigable entre personalización y calidad de la representación te dejo aquí y muchísimas gracias Caro por este esfuerzo que me encanta gracias Flavia ahora tengo notado a Tomás Dusec y si no hubiera alguien más me notaría yo misma en la lista Tomás por favor y hay una pregunta de Facebook después de Tomás va la pregunta y después Dale buenas tardes a todos y a todas gracias por la palabra gracias Carolina por el paper por la presentación yo también le quería felicitar y agradecer me parece súper valioso me parece súper complicado en parte por lo que menciona Camilo digamos ver los efectos de estas reformas dada y tú lo mencionas también la multiplicidad de factores que hay y que te pueden intervenir en el medio entonces me parece súper complicado y muy valioso de tu parte así que felicitaciones estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que se mencionaban entonces no voy a volver sobre eso pero tengo como dos puntos que te quería mencionar uno que retoma esto último que planteaba Flavia digamos yo miraba la tabla y cuando vos ves digamos la reforma en pos de la personalización no son iguales entonces yo creo que hay que pensar digamos hay que distinguir digamos entre si eres espanayage o si si le das un voto personal digamos personalista para elegir un otro preferente entonces yo creo que ahí hay que pensar un poco desgranar un poco y hay que pensar un poco digamos si efectivamente los efectos de esas reformas deberían ser iguales y ahí creo que lo que lo que sugería Flavia no sé si está en el libro de Descartasini pero seguramente está en el texto que vos citás de Kerry y Sugar del 95 ellos hacen una propuesta digamos de ranking de que tan personalizado es el voto y lo mismo con esta cuestión contextual y de si son parecidas las reformas entre sí me parece que el contexto importa de alguna manera y creo que cabría preguntarse en qué contexto estaba pensando la literatura que propone los efectos de lo que está hablando la literatura y sin ir a Europa Estados Unidos o digamos otros países pensar que lo de Ecuador y lo de República Dominicana no es igual como mencionaba Flavia y posiblemente lo de México 96 Colombia 94 no es lo mismo que Chile 2015 no solo por los contextos nacionales sino por la época digamos y el sentimiento de la crisis de representación en diferentes épocas entonces yo creo que ahí hay que no sé si introducirlo incorporarlo pero tenerlo en cuenta entonces ese es el primer punto y el segundo punto tiene que ver con este debate que se armó que yo creo que es que es muy cierto digamos ¿no? ¿cómo hacemos que esto sea como ¿no? creo que lo sugerían los colegas y las colegas que sería como más convincente empíricamente el argumento que vos te estás planteando que yo compro y estoy de acuerdo contigo que yo veo más los efectos negativos que los efectos positivos ¿no? y entonces creo que hay como dos maneras a grandes rasgos una es la que sugería Camilo de robustecerlo como empíricamente pensar cuestiones más estadísticas meter variables de control y demás me parece que va a ser difícil aunque si se puede hacer genial pero que va a ser difícil por la cantidad de factores que digamos con los que interactúan las reformas ¿no? y además me parece que son relativamente pocos casos y entonces si si es que no se puede ir por este lado tengo un par de propuestas que de repente te sirven ¿no? una primera ilustra con estudios de caso los efectos negativos digamos ir a los casos y mostrar mira esto tiene efectos negativos más que positivos en tal y tal caso puede ser Ecuador puede ser Perú digamos etcétera ¿no? cuestionar algunos de los mecanismos teóricos es otra manera digamos porque no se dan los efectos positivos o sea la literatura que dice mira esto debería causar tal efecto positivo pues el mecanismo y atacar más el mecanismo que el efecto el efecto esperado ver efectos por país efectivamente ¿no? ahí creo que lo mencionaba Fabián digamos yo creo que no los efectos no es lo mismo digamos si lo implementas en un contexto de un sistema de partidos muy fuerte que si lo implementas posiblemente en Ecuador y demás entonces y eso vuelve a la literatura la siguiente es poner una tipología de los casos si es que digamos los efectos son básicamente nulos o muy pronunciados en otros casos o contrarios en otros poner una tipología o clasificación pensarlo desde desde ese lado ¿no? y y la última y tú lo mencionaste y yo creo que es interesante que no lo me parece que no lo mencionamos que estas reformas evidentemente no se aprueban solas en muchos casos digamos en muchos casos son partes de otros paquetes entonces yo no sé si la literatura dice sabes que el efecto positivo del voto más personalizado está digamos individualmente hablando o si se tienen que dar otras condiciones contextuales u otras otras reformas en el conjunto ¿no? me parece que que en muchos de los casos estas reformas no se implementaron individualmente digamos por separado de otras reformas y entonces el efecto nuevamente hay más allá digamos de los contextos nacionales tienes una especie de interacciones con los otros elementos entonces yo creo que si vos le sumas todas estas complejidades va a ser no hay que pensar si no hay que ir a un estudio más cualitativo un estudio más cualitativo complementar lo que vos estás planteando en este en este digamos estudio más a nivel a nivel regional y pensar cómo cómo demostrar lo que lo que quieres demostrar ¿no? así que era eso y por lo demás estoy de acuerdo con Erika y Flavia que hay que pensar en un paper no sé quién de nosotros lo va a hacer pero en un paper que va a explicar por qué se aprueban este tipo de reformas porque claramente no van en el sentido y ahí yo creo que incluso si ellos declaran que quieren mejorar la representación me parece que no habría que realmente hablar con alguien en un cuarto oscuro para que te diga por qué hacen lo que hacen porque me parece realmente difícil incluso de las declaraciones públicas digamos inferir que lo hacen esperando efectos positivos gracias gracias Tomás ahora Jimena Molina te voy a pedir que nos me hagas referencia en los comentarios o las preguntas que recomiste desde Facebook por favor buenas tardes a todas y a todos y aprovecho para felicitar a Caro siempre es un gusto leerte y escucharte voy a proceder a leer una de las preguntas que nos hacen en Facebook lo hace Arturo Vidargas Oliver y su pregunta es si en el paper estoy parafraseando porque está un poco complicado de entender quiero preguntar si se está considerando el tema de las candidaturas independientes pues creo que esta forma de personalización del voto debería fortalecer la representación política pero no es así esa es básicamente la pregunta del compañero muchas gracias Jimena ahora sí si no hubiera otra participación diría mis comentarios Caro para después darte el micrófono y no interrumpirte más bueno no voy a andar mucho o sea me uno a las felicitaciones tiendes y lo sigue siendo súper clara súper concisa al momento de escribir y eso siempre se agradece ahora me sumo a los comentarios un poco a los de Flavia a los de Tomás y en parte a los de Camilo sobre como digamos sobre las variables y las variables de control y eso que ustedes saben hacer muy bien pero no voy a discutirte las variables sobre la calidad de la de la representación creo que has hecho una revisión de la literatura súper acuciosa pero me faltó volver más a esa cara a esa cara que problematizando la cuestión de la calidad de la representación yo pienso que todavía falta un poco por ajustar bien esa relación o esa conexión que la literatura sugiere que existe entre el borto personalizado y la representación política y todavía yo creo desde mi perspectiva que te metiste un poco en arenas movedizas porque no solamente hablas de la relación entre el voto personalizado y la representación política sino el voto personalizado y la calidad de la representación política y es ahí donde empiezas a decir bueno es que no están los datos pero yo estoy usando estos pero a lo mejor no esos datos no te ayudan tanto para demostrar o no la conexión que hay entre una cosa y la otra y siento que debes problematizar más ese punto y poner una posición más crítica sobre esa conexión que la literatura apenas sugiere ¿no? ahora lo sé que lo dices de pasada y justo porque lo dices creo que lo tienes en mente pero creo que no basta ¿a qué me refiero? tú hablas de representación política como un concepto relacional ¿no? ya está muy bien pero a mí no me queda claro en tu en tu paper pero es un poco el reflejo de la literatura misma que cuando se habla de representación o de crisis de representación ya no termina siendo claro pues cuál es la cosa representada o sea ¿cuál es la crisis de representación? ¿de qué cosa Karol? ¿de orientaciones ideológicas? ¿de preferencias de los electores? ¿de sus intereses o de sus demandas? porque dependiendo de la respuesta que demos a eso tú vas a poder ser capaz en establecer estas conexiones que a ti te interesan en el paper nada más que ojo no estoy diciendo que tú lo asumas así pero digamos insisto utilizar el concepto de calidad de la representación o de representación política de manera acrítica de tal vez ¿no? lleva a pensar a muchos que el objeto de la representación sean estos demandas intereses orientaciones o preferencias es una cosa ex ante que simplemente debe ser recogida por los representantes cuando en realidad esto no es así o sea los representantes más bien en un contexto democrático pues tienen un rol o un papel activo no solamente en la canalización de esas demandas de esos intereses o de esas preferencias sino también en su modelación y en la manera en la que esas demandas intereses o preferencias son reformuladas en los programas políticos de cada legislador sé que en tu trabajo y lo inferí de tu trabajo y ahorita en tu exposición también lo dices pero a lo mejor habría que especificar que tú estás hablando del voto personalizado específicamente de los legisladores pues creo creo nunca lo dijiste pero habría que habría que explicitarlo más y me llamó la atención que cuando tú haces tu tablita sobre las tendencias de las reformas pones que en México hubo una tendencia hacia la personalización si no es que leí mal estoy ciega y quisiera preguntarte por qué tomas a México como un ejemplo de una tendencia hacia la personalización eso es todo muchas gracias ahora sí Karol el micrófono es todo tuyo querida muchas gracias a todas y a todos estoy un poquito abrumada obviamente por muy contenta de haber recibido tantos comentarios y pues la verdad mucho de lo que me han estado señalando ustedes pues corresponde a las inquietudes que yo misma he tenido escribiendo y que sigo teniendo porque insisto que es todavía work in progress y todavía estoy muy consciente de que le falta y que le falta bastante por ejemplo todas las observaciones que tienen que ver con la parte empírica y cómo fortalecerla cuando uno dices sería chido hacer un paper comparado a América Latina y tomar unos cuantos buenos años empiezas a trabajar y te empiezas a dar cuenta que es una vía crucis porque con qué datos cuentas de dónde sacas los datos que quieres más allá de que simplemente muchos conceptos con los que trabajamos son bastante abstractos y su operacionalización es complicada y siempre también puede ser muy discutible la decisión que uno toma en esa operacionalización la que adoptes resulta ser muy complicado poder construir o encontrar datos con los que podrías trabajar y especialmente justo a nivel comparado y en un periodo un poquitín más largo porque encuentras para un país falta para otro encuentras todos los países o hay pero solo de no sé de tres años y no de veinte entonces ahí es donde salen realmente todas esas dificultades y así como señalaba Tomás yo también estoy un poco escéptica de qué tanto se podrá lograr en términos de sofisticación empírica realmente estoy o de estadística realmente también estoy dudando justo por las paredes con las que me he estado topando cuando trataba de encontrar material con que trabajar porque también hacerlo idealmente como me señalaba Erika Karen y Beatriz a ver échate lo que dicen las iniciativas que proponen y todo pues ese sería un proyecto de vida y no creo que lo termine si lo quisiera hacer para esos treinta años de todos los países latinoamericanos simplemente sé que no lo voy a poder hacer sería genial pero se podría hacer quizá un estudio de caso quizá de un país máximo dos antes y después y ya chan chan porque realmente no veo fuerzas humanas al menos no cuento con fuerzas humanas con un ejército de niños que pudieran sentarse a hacer toda esa champa que sabemos que es ingente porque es mucho y además también mientras más atrás vamos es más difícil encontrar simplemente la documentación que también es otro otro gran problema que los dos miles ahí más o menos van pero ya los 90 necesariamente es tan fácil encontrar ya las iniciativas y todos los datos que en su caso se necesitarían entonces estoy estoy también no crean le he estado dando bastante vueltas todavía voy a tomar las recomendaciones aquí de Camilo voy a decir de Flavia le voy a echar ojo a otras bases a ver si encuentro algo con que pudiera trabajar y que me permitiría cubrir tanto mis casos como el periodo supongo que también tiene razón Flavia de que debo hacer esfuerzo y cerrar la 2020 aunque en estos casos de los últimos de las últimas reformas más que defectos habría que hablar en efecto de las razones que están detrás de esos diagnósticos que podrían justo desprenderse de los datos anteriores o de cómo se están justificando ahora esas esas nuevas reformas porque obviamente todavía falta falta tiempo para poder apreciar si es que hay algunos efectos concretos o más más fuertes sobre sobre lo que estamos aquí tratando de encontrar ¿no? Este quizá lo que lo que me comentan que todavía no se lee con mucha claridad como mi postura quizá justo es a razón de eso de que todavía no me siento del todo convencida ni segura de lo que llevo hasta el momento y que sé que le falta y que creo que por eso todavía no me he sentido con la suficiente confianza para decir es así punto y vamos ¿no? a la siguiente entonces necesito como darle un poquito más ese paper también por suerte ya estuvo reposando unos dos tres meses desde la última vez que realmente le pude hacer algunas mejoras sustantivas entonces creo que ahora después de escucharlos va a ser un buen momento y también con mayor distancia hoy también que me leía antes del seminario decía no aquí aquí también encontraba cosas creo que me va a ayudar muchísimo retomar la hora con los comentarios que me están dando y con con las sugerencias que tendré que también decidir por dónde irme porque me están también marcando varias rutas a seguir y que en realidad podrían salir de aquí quizás dos o tres papers que podrían estar abordando el tema desde diferentes ángulos y porque todo junto también va a ser difícil de que se articule en un solo texto pero eso me da digamos materia para trabajar bastante en el futuro Fabián hasta me dio idea de un título para otro paper que podría tratar lo mismo que ya va a ser partidización o personalización y hay algo que se me ocurrirá que ponerle después pero ya me dio ese mote para arrancar otra investigación quizás ahí hay otras maneras de buscar estoy revisando mis apuntes para tratar de ver sobre qué más les quiero contestar bueno tienen razón que debo también pensar cómo incorporar reelección y candidaturas independientes que no están y creo que en lo que me insiste Flavia de que debo hacer más bien una propuesta de no de un índice dicotómico sino con una especie de clasificación de qué significa voto personalizado y quizás con eso vamos a poder lograr mayor sensibilidad ante los efectos de que a lo mejor ciertos tipos de esa personalización tienen ciertos efectos mientras que otros no a lo mejor otros no alcanzan eso es algo que tendría que revisar y también como bien han dicho varios Tomás y otros sobre cuáles son esos contextos o sea qué tanto afecta a lo mejor introducir como una variable de tipo de sistema de partidos número de partidos o grado de institucionalización y un índice sobre eso de grado de institucionalización del sistema de los partidos eso también quizás se relaciona de alguna forma con esas reformas que donde el sistema está muy altamente institucionalizado esos cambios no logran tener un impacto tan profundo mientras que donde los partidos pues ya en origen estaban más débiles más debilitados esos efectos negativos nocivos son mucho más marcados mucho más profundos en ese sentido entonces ahí es lo que quizás también valdría la pena explorar me están dejando con mucha tarea como para sentarme las próximas unas buenas semanas pues analizando todo con mucha con mucha atención retomando sus comentarios y pues tratando de darle un mejor pues un mejor contenido un mejor acabado un mejor manejo de datos empíricos a este texto así que sí les prometo que probablemente regresaré el próximo año con el mismo en alguna otra versión tienen la oportunidad Flavia y Guadalupe para para buscarlo y este y regresar quizá con un trabajo ya mucho más pensado quizá un par sobre 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 más o menos diferentes aristas de lo que se plantea aquí así que no sé qué tanto logro realmente responder en este momento sus comentarios pero insisto que me dejan mucho en que pensar y una buena tarea para para las próximas para las próximas semanas y que de verdad les agradezco enormemente por haberse dado el tiempo de escucharme y de leerme en esta en esta oportunidad de verdad es un fantástico espacio para que podamos mejorar nuestras investigaciones que bien que ya llevamos un año y vamos por varios más con eso para ayudarnos mutuamente a todos así que muchas muchas gracias gracias a ti pues miren como veo que tenemos algunos minutos a disposición la doctora Flavia me dice que todavía hay algunos comentarios o preguntas en Facebook y quisiera darle el micrófono a Jimena por si nos ayudas a recoger unas dos tres comentarios para que la doctora Carolina pueda hacer sus notas ¿de acuerdo? Sí claro bueno además de muchas felicitaciones hay una pregunta muy concreta para la doctora Caro que es de Jonathan Locke y pregunta empíricamente es posible demostrar que los niveles de votación cambiaron antes y después de la aprobación de las reformas políticas electorales de personalización de voto en los países en América Latina es decir se transformó significativamente el modo en cómo votaron los ciudadanos latinoamericanos en los países estudiados después de que se aprobaron e implementaron las reformas político-electorales y básicamente esa sería la que tenemos Muchas gracias Jimena con el micrófono a la doctora Flavia Flavia Claro yo perdón por volver a usar el uso de la voz pero creo que tú misma ahora mismo le diste la respuesta al paso siguiente es decir yo creo que lo que genera más ruido es irse por la congruencia lo que nosotros tenemos que ser capaces de medir creo yo antes de ir a mirar la representación como tal son los efectos de los cambios del sistema electoral sobre el sistema de partidos entonces tú misma dijiste nivel de institucionalización así actualicemos MainWaring y Scali que digamos es como el que usábamos cuando éramos jóvenes nivel de competitividad lo tenemos ya todo calculado porque Ricardo lo calculó para el proyecto está ahí a disposición de todas y todos presidencial yo si no me equivoco también está legislativo si no lo actualizamos nivel de fluidez del sistema de partidos no lo tenemos calculado completo pero sería una buena oportunidad para que entre todos calculemos el índice de artiga que está en América Latina hoy publicado que mide la fluidez entonces tú ya tienes operacionalizado imagínate que sea una dicotómica reforma hacia la personalización o no y entonces miremoslo en todo el periodo antes de que se incorporara el voto personalizado y después y veamos la dinámica del sistema de partidos ya con eso es un aporte sustentivo yo creo que es difícil contextualizar todos los casos me gusta la propuesta de Tomás de una vez que tú tienes esa foto decir bueno vamos a los casos más llamativos de los efectos negativos y profundicemos ahí vale me gusta eso pero yo creo que en vez de irse al índice de congruencia que sinceramente a mí no me termina de convencer medir el efecto del voto personalizado sobre los niveles de congruencia ahí se está metiendo un montón de cosas creo que lo podemos acotar en este paper que es para el libro este paper es el del libro es el libro del proyecto entonces me preocupa mucho en el sentido de que no tenemos mucho tiempo en diciembre todos tienen que entregar el capítulo del libro del proyecto entonces mandé el mensaje entonces yo después lo acotaría eso a efectos concretos sobre la dinámica del sistema y luego en otras más adelante seguimos pensando entonces digo yo es una sugerencia sí yo creo que es una bastante buena salida y más que para diciembre falta poco tiempo pero así es esta dinámica de la investigación entre lo ideal entre lo posible en un momento dado de lo que se puede articular a partir de lo que uno tiene de los datos que son accesibles o que se pueden generar a un plazo razonable un plazo corto y pues retomando la pregunta del Facebook entiendo la pregunta era si los niveles de votación cambiaron niveles de votación entendiéndose participación electoral sí sin problema se puede observar porque son datos de hecho de los más fácilmente accesibles los datos sobre la participación ciudadana antes y después bueno en cualquier momento en cualquier elección que uno pretenda tomar creo que ahí la gran pregunta sería ¿qué nos dicen? porque también es otro de los elementos que está muy disputado en la literatura y hay quienes apuntan a que la a que la a que la participación ciudadana alta muestra evidencia una fortaleza de la democracia que implica que la ciudadanía la quiere se involucra ¿no? está ahí y por otro lado hay otras otros trabajos que apuntan a que necesariamente a que una participación electoral baja no es nada negativo no es nada fuera de lo extraordinario sino más bien es lo común especialmente en los sistemas que no tienen voto obligatorio y que en el fondo muestra la salud del sistema político un poco en la lógica de creo que de Hirschman ¿no? de que si un ciudadano considera que las cosas no están tan mal no siente necesidad de involucrarse porque considera que los costos son demasiado altos y está dispuesto a pagar esos costos solamente en ciertas circunstancias particulares donde usualmente considera que justo algo malo está pasando ¿no? hay quienes justo tienen esa lectura de que altos niveles de participación no necesariamente son son saludables o son normales ¿no? en las democracias entonces ahí también nos pasa eso con muchísimos elementos que podríamos tomar de que pueden tener diferentes interpretaciones diferentes significados también pues en función de diferentes elementos particulares de un sistema político y también de las coyunturas políticas que se pueden presentar ¿no? tiene también por supuesto mucho que ver con la cultura política con la con la con la tradición con la parte histórica de estas de estos sistemas o de estas democracias ¿no? así que ahí también tenemos otra otra discusión muy rica ¿no? y muchas gracias por la pregunta Gracias Carol Bueno si no hubiera más intervenciones creo que podamos dar por concluida esta sesión no sin antes agradecerles a todos ustedes tanto por su participación en el proyecto de reformas como quien nos ha seguido desde Facebook Live en la cuenta del instituto nos reportan que tenemos gente personas conectadas en el Zoom y cerca de 50 personas en Facebook con un total de 70 con tu sesión caro muy taquillera y estamos muy contentos de la doctora Efravia y yo de cumplir un año en este proyecto si no nos dices Camilo yo no me doy cuenta y nada reiterarles la invitación para nuestra próxima sesión el próximo lunes 26 de octubre siempre a una hora de 4 a 6 de la tarde muy puntuales ese día vamos a comentar un texto de Irma Mendes comentan Jacqueline Carlos Guadarrama sin más tengan muy buena tarde todos y todas adiós muchísimas gracias a todas y a todos gracias a ti nos vemos muy buen seminario gracias